muchachones hoy sí hoy estamos en el siguiente viaje en el next viaje bueno yo pienso yo pienso que así se dice en el next viaje pues sí, como no sé cómo dice viaje no, pues sí, esta es la máquina completa la vamos a ir a entrevistar a Saúl te entrevisto Saúl ¿por qué? pues así fuera de cámara, hombre así fuera detrás de cámara ¿está ocupado? ah, pues anda ocupado Saúl es malo pues sí, no, pues sí no me dieron permiso igual que aquel ayer no me dio permiso que lo grabaron, lo grabé a Miguel no le diera burla ¿cómo estaban los cocos? rico ay, pues yo qué sé ¿qué tiene? es el suscriptor de nosotros más allá del suscriptor Ernesto Bula que barro ¿Cómo estás Miguel? Mira a ver a qué vaya El proveedor Miguel le da daño Que le ayuden de veras ¿Cómo te dice Saúl? ¿Saúl? ¿Cómo te dice este Miguel? ¿Y por qué te dice así? Para ver La iguana le mandaste entonces Dice que está maniando con él Dice que tuvo algo de yunco también Dice que este Miguelito andaba perdido en el desierto ¿Có estás de la voz a Saúl? Se lo contó bien ¿Có estás de la voz otra vez? ¿Acá es mi amigo? Suscríbete al cual el suelo te puso con Miguel Perdido en el desierto andaba Sí Va Miguel Mira a ver qué está haciendo hasta allá Mira Ya tienes mujeres No, así como amenazando No, así como amenazando No, así como amenazando No, así como amenazando ¿Estás perdido Miguel? ¿Y qué pasó? ¿Te dejan solo esto aquí? ¿Ah? ¿En una troca directiva? Que te cuente Ah, vas a contar el sueño En una troca Ajá Ajá Así todo chiquito Ajá, sí Ajá Con vaca y todo ya ¿A dónde va el cuñado? ¿Te dijo? Taltó la gran cabeza Ajá ¿Era en la troca? Sí Bien mandado vos Como lo viste así Bien tirado Y vos querías ray Ajá Sí, me dijo Venga ¿Qué pasable? Le golpeé un jalón de gorro ¿No? Ajá Para que no entienda Para que no entienda Que le iba a dar ray De fute gratis Ajá Pues ya tenía ganas de montarte Pues sí ¿Y qué pasó después? No, me pegó un jalón de gorro ahí Ah Ah, pues sí Tienes un gran favor Dile que mamá Le trapo el carro En el trotón de baúl No, me pegó un jalón de gorro ahí No, me pegó un sueño Pues no, me pegó un sueño Que estuvo Ay, Miguelito Fíjate que Oye que ya Miguel ya tiene ganado todo Ya voy a estar con Carlos Lo sueño Pues sí Es lo peor Es que Prácticamente le está viendo el futuro A Miguel Lo voy a retroceder Muchachito Yo soy el chofer Espérame, ya voy Ah No, espérame, ya voy Seja Tras Vamos Aquí Le pego aquí unos cachos Muchachito para retroceder Tras Vamos, seja Vamos, hermanito Vamos, Rufino Como es Miguel ¿Cómo estamos ahí, bicho? Dale, dale, dale Vamos Tras Ah A ver cómo hay de un lado Yo no sueño así, bro A ver Espérame, ya voy Ya voy Vamos ¿Cómo estás ahí? ¡Oh! ¡Oh! A ver, ve que es verdad Yo no voy a dar un recién venidón Que soñó eso Ah, prácticamente le leyó el futuro Ajá, sí, algo así Pero fíjate que este Miguel No va a ser tan mala gente Cuando tenga ¿Quién no va? No, ya Mira lo que anda soñando este Sí, sí, fíjate lo yo Y de gratis Ah, pues sí A los conocidos Y de gratis Ajá Ajá Comente ahí Miguelito Los que soñó Miguelito Ajá No, bien humilde Sí, bien humilde Miguelito Sí, el primo ahí Coméntele a este muchacho Y usted ya lo conoció ahí Ajá ¿Lo conoció ayer? ¿Vieras al pobre Rufino Cómo lo andaba ayer? Ajá Y hasta el pobre Rufino Hasta le salió una mala palabra Ajá Sí Es que Miguel lo saca de aquí Sí, vos Ajá A mí no me cuesta decir así también No, vos no Ajá Es más sexy Más sexy Le dice ¿Cómo dice? Ya lo digo Ajá Está bien Ya está bravo Ajá 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 Ya está potente este joven No está adelante Lo quiero Sí, no sé Pero si no Si no No está bravo Porque solo atrás De los chats Dice No, pues ya bajó ¿Ah? ¿Qué pasó? Sí, Miguel Cansado, Miguel Al pobre Rufino Ahí vos, Miguel No molestes a todo Rufino Lo vas a correr Lo vas a correr De verdad Él no es eso Lo que pasa Él hace lo que Lo que puede Ah, ya está viejito Ya Y el Miguel ¿Qué lo hace? Que Ve, ve, échamele Cargala 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 La mezcladura ¿Y qué hacer esto? Y que Tépese Y que no sé qué Y que agarre Lo que no sé qué Bravo todavía Pues sí Bravo Que no lo agarre También según O Miguel Nosotros estábamos Diciendo que Bogele al recio Y que no sé qué La niña Julia Pujando ahí ¡Jajaja! 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 Pues sí No pruebe nada Al sí La niña Julia ¡Jajaja! 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 ¿Por qué no viniste ¿Por qué no viniste Bogele? No Media vez ande así Media a media Atrayado ¿Con todo el mundo Así? ¡Jajaja! ¿Ofensiva? ¡Jajaja! 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 En cambio el maestro Ande atrayado Pero no es tan ofensivo Pero si es bravo También cuando anda así ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es muy murón Y todo Pero la niña Julia No le ha dado un puido ¡Jajaja! 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 Que el maestro Que el maestro Que el era el mero mero Ajá Y no por eso Estabamos diciendo Pero decíamos Vieras que No estábamos diciendo Ya vos Porque este Miguel Era el mero mero Aquí Que mandaba a todo el mundo Vieras Como le hacía A la señora O lo empujaba Pero es un maestro Yo había conseguido Una varita Para apoyar Los mongos Estaba ahí Ah no No te dejo Una vara ¿Te la apedasearon? Y no Aquel día Nosotros también Dejamos una Ayer pues El siguiente Ya no estaba Arriba La tenida Ah ¿Y no la bajaste De ahí? No 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 Nosotros te dejamos Aquel día Pues Si Ya no está Con la vara ¿Qué? ¿Ya no está Aquella vara? ¿Vos la volviste Ayer Ayer ¿Dónde la ya está? Allí No me acuerdo ¿Dónde la lleve? Vaya a buscar Aquel día Yo la llevo parada Esa vara De bambú No Esa vara Bambú No está Ni señas Hay de esa vara Bambú Es que esa vara De bambú Ahí estaba Bien Es que Rufino La agarró Una vez Para hacer Mangos De allí Y la dejó Ahí Yo creo Que aquí Ayer Se la llevaron Y la cuidan Yo la voy a cortar De allá Porque Aquella mata De los mire Ah Ah ¿Vos la cortaste La vara De bambú? No No Yo la corté Y va Ahí Sí Cuida Los mangos Sí Nosotros Pone Que Ustedes Dicen Que no Más Llevan Van A bajar Mangos Ahí Como Que no Han comido Y La ganancia Tiene que ponerle ganancias Como dijo Una vida Por ahí También No No Un solo planado Le va a pegar Este Un solo planado Le va a pegar Un solo planado Le va a pegar Este Un solo planado Es que la ganancia Es que el Un solo planado Yo no le quería decir Porque Yo ya muestro Sí ¿Sabes? Sí ¿Cómo se Android Aquí hay Mira Miguel ¿Qué? Ayudalo Mirate Arriba Coteo la carneta Si ¿Quién? ¿Quién? ¿Vos? Ah Jajaja 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 ¿Qué le están diciendo? No, pero vos también. Si vos se va a grabar, venís aquí. No, no, hombre. No, no, no. Allá va a venir, ¿sí? Sí, mejor ella que venga aquí. En el 2025. ¿Va a grabar ella mejor, Miguelito? Sí. No, va a trabajar Miguel. No, va a trabajar, porque estáis visitando a la hermana. ¿Es pena? Sí. Sí, este Miguel es pícaro, ¿eh? ¿Miguel es penoso? Sí. Miguel es que es mi hermana. ¿Va que sí? Ajá. ¿A la, a la, a la, cómo se llama, a la hilda? ¿Qué es el churro que jundó por allá? ¿Eh? ¿Ah? 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 ¿A la, a la hilda de León Ocampa? Ajá, pues. De cuñado. No, pero ahí la que es, la que tiene un cava, tiene un huevo en la cabeza. Ajá. 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 Este, 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 vale, el pícaro. Ajá. 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 Bueno, ahí va a decidir Miguel, ¿cuál? Pues sí. En la cabeza, es la que desde chiquita, él tuvo el accidente. Ajá, que puyó con un, hubo un volado, hubo un hierro ahí en la cabeza. Ajá. 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 Sí, ahí él escoge. ¿Por qué, dijo, mechito? Eh, dijo, va a salir bien lleno, está acartado. Mejor, va a que ahí come la vaquita. Ajá. No, mete sabor de recio, para cortar, vos. Sí. Es que, a veces, este, acción, este, Wimper viene de ganado. Ajá. Sí. Eh, mira, se cambió la camisa para cortar ese, ve. Sí, no, es que... Es mucho pico, o... Es que no se vea chambroso, a ver si el dió hoy no andaba camisa. Ah, si no andaba, es que es cierto. Eh, a ver qué me está pasando, amigo. Ajá. Si la maña, todo el tiempo la ha tenido, sí o no, Chavilla. Ajá. Nosotros, nomás le decíamos algo, mirá, gozador. Chavilla llorando. Nosotros nos inventamos una bozada de picle. Dijo, papá, papá, ya, la pecha me están diendo, la herda de prostíbulos. Jajajaja. Jajajaja. Mill�ariera, que todo el tiempo... Ah, pero estaba chiquito. Yo, yo ni me acuerdo de eso. Ay, no, te vas a quedar grande, sacando chambres, ¿no? Si, o no, Miguel? Bien. Bien, tío. Con este, bueno. Con este, ya. ¿Dónde estás sacando chambres a la gente? ¿Ah? ¿Dónde estás sacando chambres a la gente? Sí, mate, es que yo sí soy, voz comunicativa. a mi no me gusta andar guardando como digo que yo no soy baboso de recuerdos de nadie y que paso? pecha ni pecha mamá que le diga chino y el chino que sintuvo? el murio el chino el gordo chino pupulupo a ver que ha sido a ver que ha sido baboso mira que murio pero era tenia un puño conecto de cualquier cosa a buena letra es que era estudiado a ver la letra ah si si cierto los doctores estudian no es una letra que procuran hacer la letra mas feya que puede hacer porque los numeros los hacía bien bonitos hasta con estilo los hacía así que vamos a regresar el max b muchachos ya cuando estamos allá ahí estamos ahí estamos porque no se enojan compartir y suscribirse y dale al like vamos con chismosos Joel